VALDEZ METE AL CENTRO HERLANDEZ LLEGARES SOFIA, FUERTE REGARES UN POQUITO REGARES UN POCO EY PROPE, PROPE JUGADORA, PROPE SE RENUDA EL PARTIDO HACIAL FRENTE LA PREPANAGUA SE VA DE BANDA SACA DE BANDA LARGO YA LO ESTÁ RECHASANDO SE DISPUTA EL BALÓN SE VA NORAMENTE DE BANDA PERO A FAVOR A FAVOR EL ARGO LO COBRA RÁPIDAMENTE SE DISPUTA LA PEINA HACIA ATRÁS PERO ANTES LA DEFENSA RECHASA NUEVAMENTE EL ARGO INTENTA IR HACIAL FRENTE PERO YA LE MARCARON PARECÍA QUE HACIA LA JUGADA BIEN EL RECHASE DEFENSIVO DE LA PREPANAGUA SACA DE BANDA A FAVOR DE LA PREPANAGUA CHAYO ESA ES LA TUYA CORRECTA CHAYO 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 POR ATRÁS DE ELLA CHAYO SE COBRA EL SAQUE DE BANDA LARGO ESTAMOS EN EL PRIMER TIEMPO SAQUE DE BANDA LARGO OTRA VEZ EL RECHASE DE ESTA NÚMERO 13 DE LARGO LO MANDO DE BANDA NUEVAMENTE SE COBRA EL SAQUE DE BANDA LARGO 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 CORRECTO ADELANTE LIDIA ADELANTE LIDIA LA PREGUNTA ES LA ÚNICA CANCHA 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 SAQUE DE BANDA SAQUE DE BANDA A FAVOR DE LARGO SE DISPUTA EL BALÓN NUEVAMENTE LA MÁNDO HACIA AL FRENTE COMPLICADO PARA ENCONTRAR ESTA NÚMERO 10 Y SERÁ OTRA VEZ SAQUE DE BANDA A FAVOR DE LA PREPANAHUAC SE COBRA SAQUE DE BANDA CABECEO HACIA ATRÁS YA ENCONTRÓ PERO ANTES PITA EL ÁRBITRO UNA FALTA A FAVOR A FAVOR DE LA PREPANAHUAC OPORTUNIDAD PARA BUSCAR UNA JUGADA HACIA AL FRENTE VA DE ZURDA POR CIERTO ENTRA ANTES EL RECORTE DEFENSIVO PERO LO VA A INTENTAR NUVAMENTE LA PREPANAHUAC SE ESTÁ ACOMODANDO ENCUENTRA ESTA NÚMERO 20 PERO YA LA MARCARON YA SALIERON CON TODO Y VA DE NUEVO A LA PREPANAHUAC PERO VIENE EL ECHASE DE ACOSTA Y BUSCABAN HACIAL FRENTE SE VA EL BALÓN Y SERÁ DE BANDA A FAVOR DE LARGOS PRIMER TIEMPO LARGOS LARGOS POR CIERTO ANTES VA A LLEGAR LA DEFENSA PERO NO LE PEGA EL BALÓN SE DISPUTA CON ACOSTA SE VAN HACIA AL FRENTE NUEVAMENTE PARECE UNA JUGADA PELIGROSA SE DESMARCA PARECE QUE VA A CENTRAR ASI LO HACE NO ENCUENTRA CON QUIÉN VIELE EL RECHASO DEFENSIVO JUGADA PELIGROSA INGRESA JUGADORA PERMITE EL CAMBIO EL ÁRBITRO ANTES DE QUE SE RENUE LA JUGADA YA SE REALIZA EL CAMBIO VIENE EL SAQUE DE BANDA TIPO CENTRO ASI LO HACEN ANTES EL CABECEO DE LA PREPANAGUA PERO MAL DESPEJE YA LA TIENE NUEVAMENTE LARGOS VA HACIA AL FRENTE PERO ANTES NUEVAMENTE ESTE RECHASE DEFENSIVO BUSCAS AL FRENTE CON ESTA NÚMERO 4 PARECE QUE LO VA A ALCANZAR YA ALCANZÓ EL BALÓN PARECE QUE HUE UNA FALTA ANTES A FAVOR DE LARGOS LUGO LUGO ACÁRALA ESTA SOLA QUE TE LA DE RÁPIDO LUGO 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 BIEN REBIEN ECHALE MENTE AHÍ TIENES QUE AGARARLA ALLÁ ATRÁS NO 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 BAJO NO LA LLEGA HASTA YA DESPEJE LARGO LARGO Y SE ACABA EL PRIMER TIEMPO 0-0 EL MARCADOR VENTA RÁPIDO INICIA EL SEGUNDO TIEMPO DE ESTA FINAL el equipo de largos contra Prepanahuac algo indica el árbitro central y ahora si inicia el partido con ese tiro directo hacia la portería pero primero una finta que hasta yo me llevé esa finta y se disputa el balón parecía un rechazo pero abanicó y se dio hacia saque de banda esta es la final saque de banda que cobra rápidamente antes el recorte defensivo rebota con la jugadora la mandaba hacia el frente pero no encuentra con quien nuevamente el rechazo muy trompicado el balón pero finalmente sale hacia el frente busca el descuido de la defensiva pero bien cuida el balón y será saque de banda a favor de largos no encuentra compañera lanza el balón parecía que controlaba este número 13 pero ahora será saque de banda a favor de Prepanahuac se cobra el saque de banda muy bombeado cabeceo hacia atrás buscando la oportunidad se está gestando zurda de Prepanahuac de zurda mete este disparo directo a la portería y lo convierte en el 1-0 un gol muy temprano en este segundo tiempo y van a cobrar y ahora sí me imagino que que va el tiro directo hacia la portería así lo es directo hacia la portería fácil para la portera despeje largo largo se disputa el balón ya lo tiene largo lo manda hacia el frente no encuentra desmarcarse lo rechaza la Prepanahuac controla el balón se va por el extremo izquierdo se va se va se va parece que va a tener oportunidad de centrar viene esa barrida pero no fue suficiente centra cabeceazo cerca cerca de la portería despeje largo ya lo rechaza la Prepanahuac a veces se pone en peligro ya sale la portera ya lo tiene ahora va a buscar con quien se va por un despeje largo largo se disputa el balón rebota parecía un golpe pero no lo considera así el árbitro otra vez se va bombeado el balón Acosta disputa ese balón un cabeceo que no se sabe con seguridad a favor de quien finalmente dice el árbitro que a favor de largo cobro del saque de banda antes la defensa pero no logra cortar la jugada sigue avanzando logró centrar pero no hubo tanto peligro y otra vez será de banda a favor de la Prepanahuac saque de banda otra vez a favor de largo perdón de Prepanahuac se cobra el saque de banda largo cabeceazo hasta atrás parecía oportunidad se va se va se va el balón logra disparar pero muy por muy desviado hay una lesión hay una lesión está pidiendo el árbitro que entre que entren los enfermeros una jugada peligrosa parecía que se acercaba el segundo gol pero al final salió un tiro muy desviado pero también a su vez con este choque que ocasionó esta lesión para ambas jugadoras 1-0 el marcador hace ese momento a favor de Prepanahuac afe 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 ¡Gracias! 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 El recorte defensivo también de Argos Acosta parecía que gira, gira Lo adelanta el balón buscando por velocidad Encontrarla nuevamente pero antes se rechaza defensivo Se va a saque de banda a favor de la prepa náhuac Cobra Valdés Parecía que no le iba a hacer la jugada pero sí Sí le salió El chasis de la prepa náhuac Parece que se disputa el balón Se está acomodando Ya le cayeron en la marca Saque de banda a favor de largos Ya cobra el saque de banda mal por cierto Ya lo tiene la prepa náhuac Y otra vez mal abanicando también Y regresando a la oportunidad del saque de banda nuevamente a largos Viene este cobro del saque de banda El rechazo defensivo Pero ya lo tiene otra vez de largos Lo manda hacia el frente Acosta se iba al frente Pero antes interviene la defensa Y se va a saque de banda a favor de largos 1-0 al marcador Ganándose este momento la prepa náhuac 1-0 al marcador Se cobra el saque de banda Se disputa el balón Se está yendo de a poquito pero se está desmarcando Pero bien ya el desarme de largos que lo mandaba al frente Antes este rechace defensivo Para no tener problemas lo manda lejos 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 Y nuevamente será saque de banda Rechace de la defensa Mandando y cediendo al saque de banda nuevamente Mucho saque de banda por cierto Toma vuelo Lo ejecuta Cabezazo de la defensa De prepa náhuac Se disputa el balón Lo están compitiendo Pero ya lo tiene nuevamente La prepa náhuac Antes bien la marcación de largos Pero otra vez se hace el desmarque Y se va, se va, hace un centro muy flojito Que lo deja salir La portera de largos Y será saque de meta Saque de banda Perdón, saque de meta Hay una jugadora que no se ha levantado Ya se dio cuenta el árbitro central Y ahí van Las asistentes Corre, corre, corre Venga Argos, diviértanse Venga niña Aplausos 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 pantalla Se perdió otro minutito Más los tres De la lesión anterior Llevamos en cuatro minutos Que debería de existir de compensación Tiene este despeje de meta Corto por cierto Ya interceptado por la prepa náhuac La banda es al frente Y va a ser fácil para la portera Ahora si tendrá que venir con un despeje De pie Así lo hace, bombeado, bombeado Cabezazo rechazando el balón Pero le salió a favor De largos, ya se disputa ese balón Peligroso por cierto A ver otro cambio Pero esta vez de la prepa náhuac Se cobra el saque de banda Otra vez saque de banda A favor de largos Rejecuta pero antes el rechace defensivo Que lo manda al frente Ya encontró esta número cuatro Que se va a voltear Parece que está haciendo la jugada Ya está 24 También lo manda hacia el frente Para disputar la velocidad Antes la portera Salida oportuna Se ejecuta el saque de banda El chace defensivo Ahora lo va a intentar El largos Parecía que lo hacía Pero bien Le alcanza la defensa Y lo manda a saque de banda Para enfriar la jugada Estamos en un minuto 12 Le ha costado trabajo A largo salir Con alguna jugada Y ahora lo va a intentar Pero antes adelante Se anticipa Esta jugadora De la prepa náhuac Se disputa el balón Esta 12 Que alcanza Al acompañamiento Lo manda hacia el frente Muy flojito Ya lo rechaza Y será saque de banda Ya lo va a cobrar rápidamente Buscando a la número 12 Ya la encontró Gira de espalda Pero le golpea Y sale Para acceder Al saque de banda Ya se cobra el saque de banda Antes pita el árbitro Que va a haber un cambio Se ejecuta largo El saque de banda Con esta número 15 Que no pudo recepcionar Adecuadamente Se disputa el balón Parece que sale A favor del árbitro Cabezazos al frente De Acosta Antes el rechace Defensivo Se pelea fuerte El balón Y marca una falta El árbitro Se acerca con la jugadora Para asistirla Se va a ejecutar la falta Renata Prefiere Que lo ejecute Otra compañera Pero le sigue gritando El coach Renata Ya se va nuevamente El balón Al saque de banda Ya se ejecuta Busca en ir hacia el frente Saque de banda Nuevamente Pero esta vez A favor de la prepa Nahuatl Ya lo cobra Rechace defensivo Otra vez Saque de banda Mucho saque de banda En este partido Rechace defensivo Y manda hacia el frente La prepa Nahuatl Para encontrar A esta número 30 Pero no llega Y ahora será Saque de banda A favor de largos Ya lo cobra Y ya lo disputan Le llegaron entre dos Va saliendo de a poquito Hace la jugada individual Iba saliendo Pero Ya lo rechazó Y se convertía en oportunidad Para largos Y lo manda hacia el frente Y lo vuelven a rechazar Se va de banda Está presionando Largos Con mucho saque de banda Pero va presionando Y va hacia el frente El rechace antes De la defensa Están buscando salir Como sea Y nuevamente Va a convertirse En un saque de banda Pero esta vez A favor de la prepa Nahuatl Ahí está Ya lo cobra Ya lo rechaza Y lo regresa Así la prepa Nahuatl Para que se vaya Lejos 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 A la nada Lo deja salir La portera Y se convierte En saque de meta Pero tiene que apresurarse Porque ya estamos En el minuto 16 Y están perdiendo 1-0 Espeje largo Largo Que si llega A la media cancha Oportunidad Parecía para Largos Pero ya lo rechaza Y lo tiene nuevamente La prepa Nahuatl Que ya lo desarmó En Largos Y sigue la presión Van avanzando Hacia el frente Siguen avanzando Ya enfriaron la jugada Pero ya la regresa Con este balonazo Hacia el frente Largo, largo Te gritan Acosta, acosta Una lesión Antes En una barrida En una jugada Donde ya están pidiendo Que entren las asistencias Una buena jugada De Largos Peligrosa jugada Pero finalmente Se convirtió En una falta Ya se recuperó La jugadora Y se ranuda El partido Con este despeje Largo Que ya lo rechaza Nuevamente Largos Ya lo tiene fácil La portera De la prepa Nahuatl Que va a salir Con un despeje largo Hace su despeje Bombeado Bombeado Se disputa el balón Se disputa el balón Lo rechaza El Argos Pero también lo rechaza La prepa Nahuatl Este número 12 Que parecía que le iba a recibir Pero la número 30 Se va desmarcando Centra Pero un centro Muy muy desviado De la portería 1-0 El marcador Hasta este momento A favor de la prepa Nahuatl Ya estamos en el minuto 18 Más lo que quiera agregar El árbitro Que para mi gusto Debe de agregar Como unos 6 minutos En las lesiones Se ha perdido Mucho tiempo Y Pues esto juega En contra de Largos A menos que se compense El tiempo Espeje largo 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 Llega A más de la media cancha Se disputa el balón Un cabezazo Parecía falta Continúa la jugada Saque de banda Acaban el saque de banda Lo rechaza La prepa Nahuatl Y lo manda Hacia el frente Pero le va a encontrar Ese número 12 Que parece que hace La recepción Ya la tiene Va a intentar centrar Ya lo hace Pero se va fácil A las manos De la portera Tiene que salir A toda velocidad Tiene que buscar Rápidamente Ir hacia el frente Se rechaza el balón Pero antes Marca una falta El árbitro Arriba Sofía Arriba El entrenador Ya se mete a ayudar Viene a auxiliar Al árbitro No sé qué le pasa Pero le pregunta Y le da instrucciones A la jugadora Pero ya tenemos Aquí al entrenador De largos Que ya se metió Con todo y todo Y el árbitro No le dice nada El fair play Indica Una falta Donde no Sabía el árbitro Si era a favor En contra Y aplican El fair play Ya se reanuda El partido La rechaza La portera Se va Se va Se va Se va Se va el balón Y será saque de meta El deteo de Argos Estaba de manera constante Dentro del terreno Y hace la indicación El árbitro auxiliar Que el entrenador Del Argos Lleva Varias ocasiones Que se mete a la cancha Se disputa el balón Lo rechaza el Argos Pero lo vuelve a recuperar La prepa A Nahuac Y lo vuelven a rechazar Estamos en el 21 Más lo que agrega El árbitro 1-0 El marcador Hasta este momento Se complicó la salida Parecía a mano No lo considera Si el árbitro Sigue la jugada Se apoya hacia atrás Y se van hacia el frente Se quería voltear Pero la desarma Costa Ya la desarmaron también a ella Con esta número 5 Se está disputando fuerte el balón No hay un control absoluto De ninguno de los equipos Se apoya hacia atrás A las 10 Parecía que Se lo mandan al frente Se ha pegado el árbitro Y marca falta el árbitro Se discute La marcación del árbitro Y va a hacer falta A favor de la prepa A Nahuac Que va a hacer un tiro Directo hacia la portería Sin embargo El abanderado dice Que no se siente bien Van a llamar seguramente A las asistencias Ya estamos en el minuto 22 Y se ha perdido mucho tiempo Muchos minutos Yo más o menos Agregaba que debería de compensarlo Con 6 minutos más Este tiempo que se está consumiendo En este momento Recordar que cada tiempo Dura 25 minutos ¡Coops! ¡Como es John Ka 101! ¡Como es участingハ�orga o sea! ¡No cómo es un montón! ¡No! ¡No vale! ¡Yo te voy a pecar el cuerpo! ¡No cero! ¡Oye! ¡Como volético! ¡Como speechless! ¡Bien! ¡No lo vas a entrar! ¡ Metro! ¡Noo! ¡No se ha ido! ¡Estoy votada! ¡Te mussunya! ¡Sí! ¡SUS Patienten! ¡No se� Kaplan! parece que si se recupera la portera y vendrá el tiro directo hacia la portería si lo ejecutan peligroso porque la portera venía de esta lesión que se estaba recuperando pero ya lo tiene y sale con este despeje largo largo que va a rebasar la media cancha antes del recorte defensivo saque de banda dice que va a agregar tres minutos cuando ya llevaba contabilizados seis más otro minutito de la portera ya llevaba siete contabilizados saque de banda se va a ejecutar el saque de banda ya lo cobran encuentro hasta el número 12 disputaba el balón pero lo pierde y ahora va a ceder el saque de banda a favor de largos que le urge empatar sale con este despeje largo que el cabezazo hacia atrás ya conectaba ya rechazaban lugo brinca cabecea va hacia el frente buscaban a costa antes la defensiva otra vez a costa haciéndole individual parecía que la controlaba se disputa velocidad ya lo rechaza la defensiva lo manda lejos lejos no quieren problemas y ceden al saque de banda a favor de largos se están consumiendo los minutos si solamente agregaron tres minutos va a terminar en el 28 que para mi gusto tuvo que haber sumado siete minutos viene el rechazo se va hacia el frente oportunidad para largos ya la bombea pero se va se va lejos y la dejan salir y será saque de meta Sofía aquí en medio va a llegar aquí no la va a pasar de ahí y de ahí tiras sale desde atrás van saliendo de a poquito pero ya llegó el largos y ya la rebotó con esta número 13 ya la tiene la porteria y va a salir con un despeje largo 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 cuando estamos en el minuto 25 así lo hace hace un rebote extraño se va a acompañar con esta número 20 ya lo hace sale con la número 12 se la va a regresar a la número 30 así lo hace parece que va a centrar ya le llegó la defensa y ya lo manda saque de banda buena intervención de Valdez esta número 27 y nuevamente oportunidad para largos va con ese saque de banda tiene que buscar a toda velocidad de empatar Acosta disputa el balón ya le llegaron entre dos lo mandan hacia el frente hacia la nada se va se va el balón lo va a dejar salir para consumir los minutos y ya se salió y para el partido en el minuto 26 o sea faltaban otros dos minutitos sin embargo termina el partido y el equipo campeón Prepanagua ¡Gabies! 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 Pase por favor, despegíste. Pase por favor, despegíste. Pase por favor, despegíste.